Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sofí Tarot. El día de hoy le vamos a hacer una lectura de las cartas a Piqué. Vamos a ver qué se viene para él en el amor. Vamos a enfocar la lectura en la parte sentimental. Vamos a partir sacando un arcano mayor para ver cómo se encuentra, hacia dónde se dirige su energía. Porque recordemos que los arcanos mayores siempre son las mejores cartas para describir la personalidad de la persona y su impronta energética. Vamos a ver, salió la fuerza. Bueno, la fuerza siempre habla de personas altas, en general rubias, de contextura fuerte. Muy apasionado. Bien, tenemos cartas súper buenas para Piqué. Tenemos la fuerza y el sol. En la base de la baraja, algo que por supuesto tenía que salir el juicio de Judgment, que habla de las situaciones legales propias del divorcio que va a estar teniendo que tramitar. Situaciones a nivel emocional como arrepentimiento de cómo bró en el pasado. Se va a estar acercando mucho a una figura femenina para pedir consejos. A nivel personal se ve súper bien aspectado en lo que él se proponga. Se le abre los caminos, se siente como liberado tras el divorcio o la separación, que se oficializara la separación. Habla de que se ve bien aspectado en lo que él quiera enfocarse, en los negocios. Y en amor verdadero, esta es una carta que habla de que él está empezando algo, una relación. Poner atención a las banderas rojas. Trabajo, esperando por hacerse, alma gemela. Sí, habla de que se siente muy conectado a la persona que él está conociendo ahora. Está poniendo de su parte para no cometer los mismos errores que en el pasado. Sanando asuntos familiares. Esta carta habla de que de todas formas tiene muchos arrepentimientos y está tratando de como redimirse o ser un hombre nuevo, renovado. Que no caiga en los errores que cometió en el pasado. Y se va a estar dando tiempo para conocer a esta persona nueva, pasar tiempo solas con ella. Habla de que está bastante flechado con esta persona. Es algo que venía de antes, que él ya tenía en mente conquistar a esta persona. Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot respecto a esta situación. Que se viene, le viene a Piqué en el amor. Estrejando el tarot dentro. Vamos a ver qué se le viene a Piqué en el amor. Vamos a ver qué se le viene a Piqué en el amor. Bien, vamos a partir con el mazo del medio del corazón. Tenemos el dos de copas. A la que está conectando bastante con una persona en particular. Una persona rubia. Sabemos que está saliendo con una chica más joven. También habla de que tiene bastantes sentimientos por ella. Sí tiene bastantes distracciones a nivel familiar. También está con una carga pesada. Y eso a veces como lo restringe de que tenga su atención 100% en esta nueva persona. También tiene problemas que lo tienen bastante afligido en estos momentos. Sobre todo a nivel familiar. Tenemos la torre. Y el cinco de espadas. Habla de que se le empieza a hacer más pesada el tema del divorcio, de la separación. De aquí a dos meses. Y él lo procesa de una manera distinta. Lo empieza a pegar más fuerte. Siente más la distancia. Va a sentir más la distancia. Y se va a estar arrepintiendo de la decisión que tomó. Va a estar dudando. De haberse separado de Shakira. Va a tratar de comunicarse con ella. Pero aquí vemos a Shakira que va a estar muy en su sitio. Muy en su lugar. Y si él cambia de decisión y quiere volver a contactarse con ella. No lo va a recibir de ninguna forma. La vemos muy en su sitio. Si habla de que a futuro se va a estar sintiendo rechazado por Shakira. Va a sentir el distanciamiento y lo hermético que va a estar ella. Va a pasar por un proceso de aislamiento, autoimpuesto para zonar las heridas. Va a estar pasando un periodo de... No creo que él pase escasez económica. Pero sí las cosas no le van a estar saliendo como él esperaba. Y siente un poco... Va a sentir también más fuerte la carga mediática negativa que va a haber en su contra. Y eso lo va a desestabilizar bastante. Y se va a refugiar en esta mujer rubia más joven para salir adelante y cerrar la página. Va a intentar volver a comunicarse con Shakira. Y como va a recibir un no tan rotundo, va a seguir adelante con sus cosas. Y es una persona que siempre como que está mirando más opciones. Como que no se asienta en una sola persona. Tiene como un vacío emocional. Y se refugia mucho en el trabajo. Vamos a preguntar cómo va a estar con la pareja actual. La persona que es más joven que él. Esta persona, una chica rubia. Que es mucho menor. Si bien no sintió tanto la separación de forma inmediata. Futuro sí lo va a estar sintiendo más fuerte. Le va a llegar más pesado el término de la ruptura. Vamos a ver cómo va a estar Piqué y su nueva relación. Si se va a casar. Si van a tener hijos con esta persona. Ese es un poco más importante. Vamos a ver. Vamos a ver Vamos a empezar con este mazo del corazón ¿Cómo se ve afectada la nueva relación de Piqué? Habla de las cartas de quien no logra trascender algo del pasado Siento que hay inestabilidad en la relación No es lo que él esperaba Hay cierta inmadurez El tema financiero también va a ser un factor que va a generar inestabilidad Tengo la carta de la emperatriz que habla a tener cuidado con los embarazos Si esta chica llegara a quedar embarazada terminaría también alejándose No formaría en una familia como lo tuvo con Shakira Eso le pondría una lápida a la relación si ella queda embarazada Pero habla en las cartas de que Él sigue con el fantasma del pasado de Shakira Y va a estar pasando por un periodo de introspección Y buscando retomar su familia Enfocándose en el trabajo Él es una persona como que tiene un vacío Como que nada se lo llena No es feliz ni en pareja Ni sin pareja Lo más importante para él es su familia Pero tiene una estabilidad emocional interna Que lo va a tener siempre Así que Es mejor Buscar a veces a alguien que tenga La situación interna más resuelta Me refiero a Shakira Porque ella es una mujer muy madura Muy centrada Que sabe lo que quiere Y no es que se arrepienta a mitad de camino Así que esperemos que encuentre a alguien Que tenga esa misma madurez interna Y que Shakira Logre resolver sus Sus problemas O sus carencias internas Bien Eso es lo que dicen las cartas Espero haya resonado con ustedes Me pueden dejar en los comentarios Quien más quieren que le haga una lectura Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!